Confirmados los artistas para los Latin Grammys 2022 Como era de esperarse, entre más cerca está la fecha, más son los artistas confirmados que tendrán una participación musical dentro de la transmisión de la ceremonia. Los internacionales Marc Anthony y Nicky Jam llegarán para darle su toque dentro de sus distintos géneros, pero para sorpresa de más de uno, una gran cantidad de mexicanos también fueron solicitados. Además, la Academia Latina de la Grabación dio a conocer nuevos artistas que se presentarán en la vigésima tercera entrega anual del Latin Grammy, entre ellos Cristina Aguilera, Camilo, Ángel Aguilar, Karin León y Cristiano Dal, varios de ellos actuales nominados o pasados ganadores de esta premiación, como también del Grammy en algunos casos. Cristina Aguilera, ganadora de Latin Grammy y de 5 Grammys, está nominada en 7 categorías, incluidas Álbum del Año y Grabación del Año. Camilo, ganador de 5 Latin Grammys, ahora cuenta con 6 nominaciones, incluidas Grabación del Año y Canción del Año. Jorge Dresler, ganador de 7 Latin Grammys y nominado a 5 Grammys, tiene 8 nominaciones, incluidas Álbum del Año y Grabación del Año. Y Cristian Nodal, ganador de 4 Latin Grammys, está nominado a Mejor Álbum de Música Ranchera Mariachi y Mejor Canción Regional Mexicana. Se suman a los ya anunciados artistas como Ángel Aguilar, Raúl Alejandro, Marc Anthony, Vándalos Recoditos, Chiquis, Niki Jam, Jessy Joy, Karin León, Sin Bandera, Sebastián Yatra y Marco Antonio Solís, la persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación. La 23ª entrega anual de Latin Grammys promete homenajear el legado de la música latina, celebrar su presente y recibir su futuro con los brazos abiertos, además de promover deliberadamente a las próximas generaciones de creadores de música. La ceremonia se transmitirá el jueves 17 de noviembre del 2022. Se anunciará posteriormente otros asociados de difusión internacional. La premier de Latin Grammys, en la que se anuncian los ganadores en la mayoría de las categorías, será antes de la ceremonia. Se anunciarán posteriormente detalles adicionales de esta tarde de larga trayectoria y llena de actuaciones inolvidables, emotivos discursos de aceptación y momentos únicos al Latin Grammys. La presencia de tantos mexicanos confirmados para tener presentaciones musicales ha generado grandes expectativas, porque el país del tequila sea uno de los que obtengan mayores victorias con sus músicos, sumando a la larga lista más de un nuevo gramófono.